Así es, estamos trayendo cordura y paz a este mundo que tanto lo necesita con esta nueva página de las historias que estamos escribiendo. Vamos, bien. Estamos del lado correcto de la historia y así es. Él, desde donde esté, nos está apoyando. Buenas noches, un abrazo. Cuídate mucho, un placer. Un abrazo. Gracias, igual. Estamos escribiendo unas páginas en la historia. No. Está al tope, pero ella lo tiene. Tranquila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!